La comunicadora de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos aquí en Granma. Buenas tardes, Lisandra. Buenas tardes. Importantes propuestas que llegan desde la empresa de la música y los espectáculos para este fin de semana, ¿verdad? Sí, bueno, y también como comienzan los días, también festivo por este 26 de julio, donde vayamos, fue seleccionada municipio destacado, también en el sistema de todos los municipios, se estará festejando este 26 de julio. Para comentarte quiero que a partir de hoy, nuestra original de Manzanillo comienza una gira por la provincia de Villa Clara. Se estarán presentando en Manicaragua hoy, en Santo Domingo, Quemado de Huines, Ranchuelo, Santa Clara, el 26 de julio, Placeta y Corralillo. Entonces, bueno, están de gira por allá y, bueno, próximamente se estarán presentando aquí. Ya en la jornada de hoy, te comento que en el espacio Viernes del Té, en el Centro de Artes Plásticas, se le va a hacer un homenaje a la orquesta Son Diamantes como parte de las actividades por su quinto aniversario. Así que a todos los seguidores de esta orquesta pueden asistir allí a este homenaje. Ya para la jornada de fin de semana, es decir, el sábado, esta orquesta se estará presentando, Son Diamantes, en Cautocristo. José Alberto Tamayo y el Ruiz Señor se estará presentando en su espacio El Guajiro Natural con el proyecto El Madrugazo. Dora Miss Vega se estará presentando en el Centro de Alojamiento La Algarroba. Estos son nuevos espacios que se están abriendo en nuestro municipio. Por su parte, la orquesta de Pumbo y sus nuevos presos se estará presentando en Guatemala, es decir, en Holguín. Para la jornada del domingo, la orquesta Yacaré se estará presentando en Media Luna. Doramis tiene un espacio también en Algarroba para los niños, que es la muñeca que canta, así que los niños de esta zona y los que quieran, pueden ir alrededor de las nueve de la mañana al centro de Algarroba, donde estará presentándose Dora Miss Vega. Y en la tarde, es decir, a partir de las doce de la tarde, Dora Miss Vega y sus invitados se presentan también en este espacio. Sigue la gira también de Pumbo por Holguín y ya el domingo se estará presentando en Holguín. Como parte de las actividades, por el 26 de julio, el lunes 25, la orquesta Swing Caribeño se estará presentando en Bartolomé Maçó. La orquesta de Pumbo y su nuevo expreso en el área del bosque. Así que los vallameses podemos disfrutar de estas actividades. Esto va a ser el 25. El 25, esperando ya el 26 en cada una de las plazas. El gallo y su orquesta se estará presentando en la plaza de la 16, en Rosa la Vallamesa. Café exclusivo se estará presentando en Yara. Esto es el día 25 de julio. La potencia se estará presentando en Niquero. Y de aquí felicitar a este municipio por ser ganador. Ya el martes se estará presentando la potencia en Campo Echuela. Y Brizuel y su banda caliente en Veguita. En la jornada del sábado también tenemos el espacio de Legren. Allí a los amantes de este sitio se estará presentando Manda Beatriz y el guitarrista Luis Millet. Este es un espacio que, bueno, es en Dacia con nosotros, donde se presentan los artistas. Así que los amantes del video bar pueden disfrutar allí. Este es el video bar Sindogaray en el Complejo Cultural Bayán, el sábado, mañana. Ya, bueno, nos llega un mensaje que la orquesta Fiberson se estará presentando este sábado 23 en la plaza de Campechuela. Toda una jornada festiva por este 26 de julio. Comienzan desde mañana sábado hasta el día 26 de julio. Gracias, Lisandra, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 con todas estas propuestas culturales que llegan desde la empresa comercializadora de la música y los espectáculos. Así vamos despidiendo la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día viernes. Estaremos varios días ausentes porque lunes, martes y miércoles nuestro canal no estará transmitiendo. Son días festivos en los que la televisión nacional asume toda una programación especial. Volveremos el próximo jueves en una revista que si se aparece a alguien... ... ... ...